Pues bueno chavales, seguimos aquí con otro vídeo que es lo de Gawar Legacy Y esto vamos con lo de la Criar de los Testrans Que pone que queda 13 minutos Vale, lo que voy a hacer es Buscar una pareja de cada bicho de los que tengo, ¿vale? Entonces necesito Un macho de Moonclaw Un macho de sapo y una hembra de escarbato Vale Eh, ¿por dónde se salen aquí, tío? Por aquí Me voy a apuntar Porque si no luego ¿Sabes qué te pasa, no? A ver Yo no me acuerdo lo que era Me cago en todo lo que se venía A ver De Moonclaw macho De escarbato Hembra Que de sapo Macho Vale Ahora, aquí Vale Vale De Buscain ya lo tengo De Joverclaw De Joverclaw Necesito Un macho De unicornio Un macho Y de Y de De Vilclaw Un macho Vale Vale Y aquí Y aquí Vale, aquí ya lo tengo todo Vale, entonces a ver ¿Qué se hace con las crías? No lo sé ¿Qué se hace con la cría de hipogrifo? ¿Qué se hace con la cría de hipogrifo? Alimenta la cicada de esta animal para que se cree que materiales mágicos que puedan tejer y que hay hipogrifo? ¿Qué se hace con la cría de hipogrifo? ¿Qué se hace con la cría de hipogrifo? Que es para luego venderlos o no sé ¿Qué se hace con la cría de hipogrifo? No sé Vale, aquí los tengo todos Salvo El que falta de encontrar la U que supongo que será más vale, entonces vamos a ir primero a por el mancho de Monclaw de Monclaw que salen de noche a ver, ¿dónde está esto? mira, Escarbato, por ejemplo ¿no? vamos a ir ahí, desde aquí a ver, Escarbato necesito una lluvia a ver a ver a ver a ver a ver ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¿Cómo he acabado así? Viéndole el trabajo sube a Rumpo. ¡Rebelio! 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 No te preocupes, no te hace ningún daño. Vale, estaba tu hembra. Y nivel 27, loco. Así que yo me puedo poner... ...la máscara esta que llevaba. Mientras que había encontrado... Máscara legendaria. Vale. A ver, ahora que tenemos por aquí... A ver, lo que me ha gastado. Por aquí... A ver, aquí que hay... ...sapos. Por ahí me ha estado. Estás... ...joberknoles... ...joberknoles... ...joberknoles, que me diera falta. Un macho. ¿Qué tal esto? Mira, aquí hay sapos. Ok, yo vamos. Vale, son pajaros estos. ¿Quién es? Es Meli. Va a matar animales y por ahí, ¿no? En realidad no hay nada. ¿Qué es esto? Vale, necesito del... Yo en el clau, como se diga, un macho. Vale. Hembra. 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 Joder. ¡Qué bello! Un macho. ¡Levita! Yo me ocuparé de ti. No, yo quería un macho. Que he pillado, eh. Un macho. ¿Una hembra de escarbato? Sí. Son todos machos menos el escarbato que era una hembra. Vale. Ahora. Los sapos están al lado. El mejor momento para... Déjate. ¿De verdad crees que puedes conmigo? ¡Rebelio! ¿Van a pelear? No, no. Vale. Vale. Un macho. Ya pasó todo. Calma. Vale. Ahora. Unicornio. Y diclo. Vale. Va a faltar. Unicornio. ¿Qué es aquí? Y aquí unicornios. Y ahí unicornios. Y ahí, un claus. ¡Rebelo! Necesito un unicornio, macho también Como este Vaya, no quiere ¡Rebelio! ¡Legioso! ¡Aquí! ¡La profesora Hagwin no se lo va a creer! Vale El moncluso lo tengo al lado ¡Ah! ¡Gracias! 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 Vale, no hay por qué decir el H. Vale. ¡Qué mala suerte tienes! ¡Qué hábil! Pero eso es lo que va, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡Buenas vistas! ¡Acción! ¡Descendo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Flipendo! ¡Descendo! ¡Acción! ¡No! 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 ¡Acción! ¡Descendo! ¡Flipendo! ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¡Más vistas! ¡Araigo! ¡Descendo! ¡Acción! ¡Viva! me falta el de clau el pollo el pollo y eso tiene que estar muy lejos de aquí porque me suena muy lejos de aquí los carabactos no me coge un pollo de esos tío mira aquí me voy a marcarlo porque es que siempre es un tonto me he ido ahí está mal ahí esto lleva mucho abandonado rebelio esto podría ser peligroso si no tengo cuidado no te preocupes no te haré ningún daño ya está vale, ahora voy a solar a menos tres vale, ya la tengo aquí que meter cada uno en su sitio bueno, por ejemplo aquí va escarbato hembra sapo macho y el testal ya se ha acabado de limpiar y alimenta la cría de testal hola guapo hola guapi i i i i i i 妳 i i i i i Debería contarle a Vic lo del cestral recién nacido Muy bien Entonces aquí Ya tengo Parejita 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 Y parejita Pues ahora Voy a poner a criar Otro aquí Voy a criar uno de cada Y esto es de completo Y el que se hace con las crías Vale, aquí Me falta Un unicornio Macho Un gubernoal Macho Y un decrao Macho Y tenemos A todos los bichos Completos Vale, entonces Vamos a ver la cría del ¿Dónde está la cría? Puskin no Puskin no Puskin no O sea, pueden acriar Al pájaro Y la cría de Puskin Está Aquí Qué bien Chupata Chupacho, chupacho Muy bien Y ahora En este Que ya están todos A ver Este ya come solo En este Voy a poner A criar Al pájaro este Whopper Whopper De nombre de hamburguesa Y ya estarían Todos los animales Solo me falta La montura Y ahora Voy a poner el pío este Dick Te voy a dejar Creación Pequeno Pestral Hola Dick Te alegrará Es maravilloso Tener más Cestrals En nuestro mundo Siento que ambos Podamos ver a los Cestrals Dick Dick tiene el privilegio De ver tan majestuos Porque es culpa tuya Hace años El amo de Dick Le ordenó Que lo ayudara A capturar un fénix El más único De todos los animales Que el amo Había visto En lo alto De un acantilado El fénix Era el animal Más hermoso Que Dick Había visto nunca Dick le rogó Al amo Que lo dejara En paz Cuando Dick Dudó En subir Al acantilado Como si le había ordenado Tuvo que castigarse A sí mismo Mientras Dick Se castigaba A sí mismo El amo Se enfurecía Cada vez más Y Dick Sospecha Que el fénix Estaba protegiendo Sus huevos Cuando se abalanzó Con miedo Y furia Antes de que Antes de que Dick pudiera Alcanzarlo Dick Se quedó En ese acantilado Durante días Penando Antes de que Tops Lo encontrara A mí me parece Que tu amo Señor Dick Nunca ha querido Que nadie salga herido Ni el fénix Ni top Dick Se pregunta A menudo Que fue De aquel fénix Dick Se siente Afortunado De estar Ahora en Hogwarts Ayudando a rescatar Vale ¿Y soy completada Por fin? Vale Tú ya No pintas La mierda Me gustaría Consultar Un cambio De ambiente De la sala ¿Cómo no? ¿Qué tipo De estilo Te atrae más? Ya está ¿No? Nada Quizá En otro momento Eso Capullín Vale Pues vamos a farmear Rápidamente Ahora estamos A tope Ya ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver Vamos a hacer todas las pociones que pueda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Dejan todos... A ver, vení todos pa' aquí... Se me ha balado ya, tío. Es que, es que, es que eso es lo peor. Vale... Escarbato... Capo... Monclaw... Estral... A ver, por lo falta... No... 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 Nutrido, 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 nutrido. Bebe. A ver, me ha sacado una pelota. A ver, me ha quedado ahí. A ver... Toma, toma. Me pueden a jugar. Ay, vichas. Gracias, tío. 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 Vale, vamos a hacer otra historia. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a Weasley. Puppy. Bueno, esto es de la historia. A ver cuántas magias me quedan por aprender. Me queda transformación y luego ya solo me quedan las maldiciones imperdonables. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprender la última magia que me queda. Vamos a ver la última que me queda. Recoge la guía de campo de puertos subterráneos, recoge la página de la guía de campo que ya es el libro de transformación nivel intermedio en la biblioteca. Bueno, primero vamos a ir a por esta. O sea, ahí. Vale. Esta que quiere. ¡Ah! ¡Eres tú! ¡Justo quien necesito! Samantha, ¿va todo bien? No, no. Es mi hermano, William. Está... está maldito. Y nunca hace caso. No te lo vas a creer. Por no hablar de lo... Pies de remolacha. Es tronchante. Quiero decir... A ti y a toda la escuela os puede... Bueno, es una... ¡Es culpa! Mi hermano siempre es Ebur. Y para demostrarlo, se acercó a la entrada de la... Es horrible. Es normal que te enfad... Exacto. Será un onde... Y nadie se merece vivir. Ahora temo que si la maldición no se... No se puede romper la... Posiblemente. Te enfrentaste a los trolls cuando atacaron Hawks. Devolver un emblema a un sarcófago no debe... Puedo llevar el emblema al sarcófago de Mar Madhuk por ti. Solo tienes que ir... Según mis investigaciones... ¿La encontrarás? Vale, misión nueva. Gracias por la ayuda. Mi familia está en deuda contigo. ¿De cuánto está misión? Nivel 15, tío. No, no. Yo quiero hacer esto primero. No, no, no. 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 Ah, mira que pronto es un terráneo tío Esto, esto que es, esto que es A ver Me está haciendo ir para arriba Y yo creo que tendría que ir para abajo No, no, no A ver, ¿dónde se llega a Hogwarts, no? Cuando eres joventito Aquí, aquí ¡Rebelio! Vale Y ahora tengo que... Así que este es el puerto subterráneo Un ascensor No vaya Várit, várit Várit, várit La biblioteca, por supuesto, es la biblioteca, ¿no? Lo extrañaba porque ya en la biblioteca ya había estado... ¡Rebelio! El libro que la profesora Weasley me ha pedido que busque debería estar por aquí. ¡Rebelio! ¿Buscas el libro Transformación Nivel Intermedio? Sí. La profesora Weasley me ha pedido... ¿Ah, sí? Te daré el libro si me entretienes respondiendo a algunas pre... ¿Una prueba? Hay quien llama Trivial al juego de conocer Dark. Por eso he creado... Nadie más quiere intent... No valoran el conocimiento como lo hago yo. Pero a ti veo que tengo... Una prueba suena divertido. ¡Fantástico! Antes de la invención del Snitch dorado, ¿qué criatura mágica se utilizaba en una partida de Quidditch? ¡Hostia! El ave serpentina. No, incorrecto. La respuesta era el Snitch Jet dorado. El Snitch Jet fue incorporado al Quidditch en 1260... ¿Qué poción suele denominarse suerte líquida? Ah, esa la sé. Félix Felicis. ¡Bien hecho! ¿Qué objetos mágicos aparecen en la fábula de los tres hermanos? ¡Hostia! Las reliquias de la muerte, tío. Las reliquias de la muerte. ¡Correcto! Según Biddle el bardo, las reliquias de la muerte son... La varita de Saúco, la piedra de la resurrección y la capa invisible. ¿Qué pelota de Quidditch es más grande? El coafel. El coafel. ¡Eso es! Cuando un cazador cuela el coafel por uno de los tres aros en un partido de Quidditch, su equipo recibe 10 puntos. ¿Verdadero o falso? ¿La poción multijugos permite cambiar de especie? La multijugos... cambiar de especie... Falso. Falso. Correcto. Aunque la poción multijugos se usa para cambiar. Bueno, supongo que ya ha sido suficiente. Volveré a poner el libro en el pedestal. Si te interesa volver a poner a prueba a tus conocimientos... Se acabaron las preguntas sencillas. Aparte... Quiero responder más preguntas. ¿Qué organismo es el antecesor inmediato del Ministerio de Magia? ¿Qué es el antecesor inmediato del Ministerio de Magia? La Confederación Internacional de Magos. Incorrecto. La respuesta era el consejo. El consejo de magos fue... ¿Qué raza de dragón es la más pequeña? Uf, yo qué sé. Peruano. El Vipertooth peruano. ¡Genial! Aunque el Vipertooth es la... ¿Quién fundó el pueblo de Hogsmeade? Hogsmeade. Uf. Pues este... Quincy Hog. No. La respuesta era Gengist de... Se cree que Gengist, Teni. Él siempre detrás fue creado. Siempre detrás fue creado. Tienes que fundó con Wold, con... Siempre detrás. Una Runesport. Incorrecto. La respuesta era de... Aunque él siempre detrás tiene el poder de la invis... ¿Qué hechizo es el único conocido contra un Lethikol? Lethikol... Yo qué sé, tío. La de Patronus. El encantamiento Patronus. Bien hecho. El único superviviente conocido... ¿Quién publicó la ley sobre transformación? Evangeline Orpington. Incorrecto. La respuesta... Una de las principales... ¿Qué significa el lema de Hogwarts? El conocimiento es... No. La respuesta era... Venga. El lema de Hogwarts es... ¿Qué criatura mágica es la única conocida que pone huevos por la boca? Pues no lo sé. Voy a decir... El basilisco. El basilisco. Incorrecto. La respuesta... De acuerdo con los hablantes de Parc... ¿Dónde se encuentra el colegio Hilbermorny de magia y hechicería? En los Pirineos, tú. Pues aquí voy a decir... El monte Greylock. Bien hecho. Esta escuela estadounidense fue funda... El filtro de amor más potente conocido en la comunidad mágica es... Es... La amortentia. Respuesta correcta. La amortentia huele... ¿Te interesa pasar a la siguiente ronda? Venga, vamos. Ponme a prueba. Maravilloso. Emmerick el malo murió en un duelo con... Egbert el atroz. Eso es. Emmerick el malo... Al atravesar el aro... ¿Qué falta comete? Blatching. La respuesta era... Habersacking. Blatching es ir a chocar... La mordedura de un makel mala clow... Tiene el inusual efecto secundario de causar... ¿Qué? Me hacía... Mala suerte. Mala suerte. Correcto. Originario del litoral europeo. ¿Qué planta excreta jugo fétido? Bueno. Descurainia sofia. Me temo que la respuesta correcta era Mimbulus. La planta Mimbulus. La poción pimentónica evolucionó a partir de un remedio creado por... ¿Qué mago del siglo XII? Linfred de Stinchcom. Muy bien. Siglos más tarde, en el mago y el cazo saltarín... ¿Qué de Haaland? Una sola zapatilla. Exactamente. La historia la inventó. ¿De qué región del mundo es originario el Snaligaster? Las Highlands de Escocia. No. La respuesta es... Este animal, en par... ¿Quién es el caballero Magel que aparece en la fuente de la...? Ser Lanchelot. No. La respuesta... Las tres brujas de la... ¿Con qué otro nombre se conoce al Kelpie más grande del...? Pantagruel. No. La... La oficina de desinformación ha trabajado diligentemente para desacredir... ¿Quién fue el primer ministro de magia? Yulik Gump. Sí. El mayor legado... Has respondido a todas mis preguntas. Puede que no hayas acertado mucho. Gracias por darme el gusto de... He vuelto a poner el libro en el pedestal por ti. Rebelio servirá para acabar con esto rápido. Las tareas de Weasley están completadas. Debería ir a transformaciones. Vale, pues vamos a parar aquí y vamos a ir a transformaciones, ¿vale? Siguiente vídeo. Hasta luego.